Para mejorar el tráfico de la ciudad, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, a mediados del mes de agosto, iniciará trabajos de demarcación. La Secretaría de Tránsito, por medio de la Subsecretaría Operativa y de Movilidad, estamos haciendo en parte estructural, como es la demarcación en piso, la señalización vertical y continuando con los planes de acción para mitigar la accidentalidad que afortunadamente estos días ha estado controlada porque los hechos que venían acaeciendo con la accidentalidad por los conductores irresponsables hace unos 20 días ha mermado por los planes de acción coordinados con Policía Nacional, incluso con Ejército, porque tenemos el grupo élite que está conformado por las autoridades, incluso lideradas por la Secretaría de Gobierno, Tránsito Municipal, Espacio Público, Policía Nacional, Ejército, CTI, todos en conjunto, controlando a estos jóvenes motociclistas que los jueves se dedican a hacer las famosas picadas que por ende ponen en riesgo la vida de ellos mismos y la de los demás, los peatones. Entonces llamamos a los motociclistas sobre todo a tener un comportamiento humano y responsable frente a la conducción de estos aparatos. Además de mejorar el tráfico, los trabajos de demarcación permitirán disminuir la accidentabilidad de gran incidencia en pasto ante la escasa señalización, especialmente en sectores críticos.